Todos son unos mujeriegos. Niurka habla del noviazgo de Cristian Odal y Ángela Aguilar. Cada vez las cosas se ponen más turbias, mi gente. Y es que resulta ser que en un programa de televisión matutino invitaron a Niurka para que hablara al respecto y diera su opinión acerca del noviazgo de Cristian Odal y Ángela Aguilar. Lo que la verdad sorprendió bastante porque ya ven, Niurka no se queda aquí con pérase la lengua, va. Todo, ahí, va, surge. Y en esta ocasión, pues, no fue la excepción. Dijo principalmente, pues, que... Pues, ¿qué le sorprende? Que prácticamente, o sea, que no ve ya dónde está la noticia. O sea, ¿cuál es el chisme, el mito, el porqué de... ¿Cómo es posible? O sea, todos los hombres son mujeriegos, les gusta andar ahí prácticamente, ya saben, ¿no? De... así les gusta andar. Y pues que, o sea, ¿qué motivo es la sorpresa? O sea, que ella no ve, pues, algo nuevo, ¿no? Los hombres toda la vida han sido de tener muchas mujeres. Que todo lo contrario. O sea, al final del día, pues, ¿quién lo frena a Cristian Odal? ¿Quiénes somos nosotros para frenar a Cristian Odal de querer andar con una, con otra y con otra y con otra? O sea, al final del día es su decisión. Y las personas que participan en su vida o forman parte de ser esas mujeres que están, pues, con él, son porque se dejaron de engañar o prácticamente, pues, quisieron también, ¿no? Y al final, pues, todos somos libres y todo el mundo podemos usar lo que se nos la regalada gana, ¿no? Y en esta ocasión, pues, Nurka dijo, pues, o sea, ¿qué les afecta? O sea, X, todos los hombres también son así, son mujeriegos. No todos, creo yo, es el único punto que difiero de Nurka. No todos los hombres son mujeriegos. También hay mujeres, mujeriegas. Digo, más bien serían como hombrieras, ¿no? Pero en este caso, pues, al final del día, sea como sea, pues, Cristian Odal está con Ángel Aguilar en este momento. Quizá fue un amor prohibido y ahorita, pues, lo pueden consumar como lo están haciendo y lo podemos ver. Pero, pues, tiene una razón, y le doy ese punto a Nurka, de que, pues, al final todas las personas que han estado con Cristian Odal han estado conscientes de que están con él y deciden estar con él. Así que, pues, realmente culpable, culpable él, como que él es, no. Quizá la manera en cómo ha hecho las cosas, pues, sí, pero, pues, eso ya es muy de él. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos saber aquí abajito. Nos vemos en la próxima. Aquí nomás. ¡Gracias!